Con este gol que vamos a ver producido tras una infección a Jaime Pizarro, en la octava región enfrentó a Fernández Vial ante más de 17.000 espectadores y vence por un gol a cero. El tiro libre de Mendoza deja pasar Pérez o no puede controlar y Leonel Herrera anota a los 7 minutos de la segunda etapa el gol del triunfo. Dos puntos importantes para Colo Colo y el mérito es la formación de emergencia del equipo campeón de la Copa América con muchos ausentes de sus titulares, con muchos hombres importantes del nivel de Yañez y otros que no fueron de la partida. Colo Colo se trae entonces dos valiosos puntos en esta lucha. Nuevamente...